Si quieren escuchar la discusión, la ponencia después, entonces estamos grabando. ¿Listo? Entonces, si quieres nada más, dinos algo sobre ti mismo, tu afiliación, y luego puedes compartir pantallas si necesitas, etc. Algo breve sobre mí mismo. Bueno, mi nombre es Víctor Quintana Silveira. Soy de Chihuahua, Pauhtémoc, Chihuahua, México. En primer lugar, yo diría que soy un activista social de los movimientos rurales desde 1987, de todos los movimientos campesinos y del Barzón, acá en el estado de Chihuahua, y algo a nivel nacional. Soy maestro investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estudié el doctorado, bueno, tengo el doctorado en Sociología. Y colaboro en algunos medios periodísticos, entre ellos en La Jornada de México. Mi filiación, bueno, pues soy una persona de izquierda, de toda la vida, y ahí la dejamos. Y sigo siendo de izquierda. He estudiado mucho el asunto de las estrategias, cómo han cambiado las estrategias campesinas ante la globalización acá en Chihuahua, los campesinos y el Tratado de Libre Comercio. Y últimamente, la violencia en Chihuahua, sobre todo la violencia en el campo de Chihuahua, y obviamente el problema del agua. La exposición que voy a hacer enseguida, tiene dos partes. La primera es más coyuntural. El New York Times de hoy trae un artículo importante sobre la guerra del agua en Chihuahua. Trae nada más una visión de las cosas. Entonces voy a hablar en primer lugar sobre esto de la guerra del agua en Chihuahua, y luego voy a hablar ya del problema más estructural del agua en Chihuahua. Entonces voy a compartir la pantalla. Todavía sigue llegando gente. Bueno. La exposición se llama Presente y Futuro del agua en Chihuahua, porque lo primero que tenemos nosotros muy claro es que no sabemos si tenga futuro el agua en uno de los estados más secos, más desérticos del país. En 1944 se firma el Tratado Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos y México. Compromete tres ríos. El río Bravo o Grande, el Colorado y el río Tijuana. Los dos principales son el Colorado y el río Bravo o Grande. El Tijuana tiene una muy pequeña, tiene una corriente muy pequeña desde la parte alta de las Californias hasta el Océano Pacífico. El río Colorado, el Tratado asigna agua del río Colorado a México, que desemboca en el Golfo de California, entregas anuales de 1.850 millones de metros cúbicos a México, los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora. México recibe agua controlada, agua que ya estuvo antes en las presas del lado norteamericano, y los almacenamientos del agua del río Colorado son de los Estados Unidos. El río Grande. El tratado asigna agua del río Grande a los Estados Unidos, de los seis afluentes mexicanos del Bravo. Ahorita voy a hablar de ellos. Son, aquí a diferencia del Colorado, aquí no son entregas anuales, son entregas quinquenales de 2.158.6 millones de metros cúbicos, 432 millones anuales. O sea, son cuatro veces más lo que entrega Estados Unidos por el Colorado que lo que entrega México por el Bravo. Son en ciclos quinquenales por aquellos de los ciclos de la sequía, muy recurrentes en esta parte del suroeste de Estados Unidos y noroeste de México. Estados Unidos recibe aguas broncas, sobre todo, pero no exclusivamente. Y los almacenamientos son binacionales en dos grandes presas que están ya en el Bajo Bravo, la presa Falcón y la presa La Amistad. ¿De dónde sale el agua que tiene que entregar México? De seis afluentes mexicanos del Bravo. El río Conchos, que voy a hablar, aporta el 54% del caudal que tiene que pagarse. El arroyo de las vacas, el río Escondido, el río San Rodrigo, el río San Diego y el río Salada. Aquí tenemos un mapa del área de las cuencas internacionales. Están en el norte de México y el sureste de Estados Unidos. Tienen la cuenca del Colorado en un color beige y la cuenca del Bravo en un color amarillo. Están comprometidos los estados en Estados Unidos, Wyoming, Utah, Colorado, Nuevo México, Arizona, California, en parte de Nevada y Texas, obviamente, en la cuenca del Bravo. Están en Colorado, Nuevo México, Texas y por parte de México, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y una parte muy pequeña del estado de Durango. Estas son las dos cuencas internacionales y tenemos aquí una cuenca muy pequeñita que es el río Tijuana. En el estado, aquí está la cuenca del Bravo. La cuenca del Bravo es toda esta que tiene diagonales en rojo y va desde el norte del estado de Chihuahua, casi todo el estado de Coahuila, la mitad norte de Nuevo León y la parte norte del estado de Tamaulipas. Aunque en el estado de Chihuahua, la cuenca del Bravo comprende también toda la cuenca del Conchos, que es esta, y llega hasta el norte del estado de Durango. Esto es el estado de Chihuahua, la red hidrográfica. En Chihuahua tenemos, por la extensión del estado, que son 247 mil kilómetros cuadrados, tenemos un sistema hidrológico, hay una serie de ríos que están aquí al norte, que son de la vertiente interior, son ríos de cuencas cerradas. Tenemos todos los ríos de la parte occidental de Chihuahua, de la sierra occidental, que nacen en la sierra Tarahumara, y van a alimentar el río Yaqui de Sonora, el río Mayo, Sonora también, el río Fuerte del estado de Sinaloa. Luego tenemos, también naciendo en la sierra Tarahumara, la cuenca del Conchos. De esta voy a hablar enseguida. Esta no debe estar aquí. En la cuenca del río Conchos. La cuenca del río Conchos cubre casi la mitad de los 67 municipios del estado. Desde el estado de Durango, la parte sur occidental del estado, la parte sur, toda la parte centro, y va a desembocar en el noreste del estado, en la ciudad de Ojinaga. Peña Nieto le llamó Okinawa, dado sus amplios conocimientos en geografía y en japonés. ¿Sí? Ojinaga. Y ahí es donde se junta con el río Bravo. Perdón. Ah, perdonen, perdonen. Ustedes disculpen la... Bueno. Bueno, entonces, Chihuahua tiene varias cuencas. Tiene, pues, la cuenca de... Las cuencas cerradas del norte. Aquí están. Son todas estas. Y toda esta es la cuenca del Bravo. Las cuencas que van a Sonora y Sinaloa, el Pacífico. Y una cuenca también cerrada, donde no hay escurrimientos importantes, que es el Bolsón de Mapiní. Una zona desértica entre los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua. Las presas principales. En Chihuahua, la presa icónica, simbólica, es una presa que se construyó a fines del porfiriato y principio de la Revolución, que es la presa La Boquilla, con 3 mil millones de metros cúbicos de capacidad. Y luego sigue la presa Francisco y Madero, Las Vírgenes, está por aquí. Y sobre el Conchos, y finalmente tenemos la presa Luis L. León, ya cerca de la desembocadura en el Bravo, que es la que concentra los escurrimientos para apagar el agua a los Estados Unidos. Todos los demás cuerpos de agua son lagunas o presas más pequeñas. Aquí tenemos la precipitación media anual de Chihuahua. Pero nada más para darnos una idea. Mire, únicamente la parte occidente del estado, sobre todo la parte sur-occidente, tiene precipitaciones fluviales más o menos considerables, que no llegan a los 1,100 milímetros cúbicos anuales. Pero toda la parte norte, centro y este del estado, pues las precipitaciones, perdonen, las precipitaciones andan abajo de los 400 milímetros cúbicos anuales. Únicamente en las llanuras altas y en la Sierra Tarahumara, sí llegan a ser superiores a los 500 milímetros cúbicos. Después de las dos bajas y de Coahuila, Chihuahua y Sonora son los estados donde menos llueve en el país. A pesar de esto, el estado tiene un sistema de distritos de riego considerable. Son ocho distritos de riego. El mayor es el de Delicias, que está involucrado en toda esta bronca, con una superficie de 73 mil hectáreas, 61 mil de riego. El del Valle de Juárez, sobre el Bravo, en Buenaventura, sobre un río interno, el Papigocho, que va a dar el río Yaqui, el sistema del Carmen, también en la vertiente interna. El bajo río Conchos, y el florido y el alto río Conchos, también en la cuenca del Conchos. Son las presas principales de Chihuahua. En la cuenca del Conchos, tenemos cuatro distritos de riego. El 5, Delicias, con una superficie irrigada de 61 mil hectáreas, 8 mil 107 usuarios. El del bajo río Conchos, en Ojinaga, 3 mil 988 hectáreas, 540 usuarios. El río Florido, el sur del estado, 4 mil 670 hectáreas, 1 mil 392 usuarios. Y el alto río Conchos, 4 mil 253 hectáreas, 2 mil 659 usuarios. Total, 74 mil 354 hectáreas, 12 mil 698 hectáreas, usuarios. O sea, más o menos, un promedio de 6 hectáreas por usuario. Esto, antes del mercadeo, de concesiones, y de la concentración de las mismas. Ahora, las cosas han cambiado desde 1944, en cinco rubros principales. Ahí estamos en ese cuadro. En el marco geopolítico internacional. El tratado se firma en plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesitaba de aliados, con un presidente más progresista, al menos de los últimos 100 años en los Estados Unidos, que era Franklin Roosevelt. Ahora estamos en el 2020, en una situación geopolítica diferente, con un gobierno muy conservador reaccionario, como Donald Trump, y en un contexto de elecciones presidenciales en Estados Unidos. La situación climática, estamos ciertamente en Aridoamérica, en una situación de aridez y semiaridez permanente. Sin embargo, hay una recurrencia normal de la sequía. Sin embargo, hay un proceso de desertificación, que se agrega a las condiciones ya de aridez y semiaridez. Es un cambio climático en curso totalmente, y una megasequía que se está originando desde el oeste de los Estados Unidos hasta el noroeste de México. Hay un cambio también en la concepción del agua y del manejo. Por parte de México, al menos, el tratado se firma bajo una concepción nacionalista. El agua es de la nación. Según resta el artículo 27 constitucional, lo maneja una secretaría de Estado, entonces, que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Ahora, predomina la concepción neoliberal del agua. El agua no es de la nación, aunque se siga diciendo, la concepción operante es aquella de que el agua es de quien la extrae, de quien la saca. Esto está consagrado en la Ley de Aguas de 1992, que da todo el entramado institucional a la concepción neoliberal del agua. Se crea la Comisión Nacional del Agua y el manejo de los distritos de riego es por parte de los usuarios, ya no está por parte del Estado. Los usos del agua en 44, se preveía para consumo humano y para cultivos en el marco de un mercado protegido del desarrollo estabilizador. Ahora, la población de la cuenca se ha aumentado cuando menos nueve veces con relación a 1944. Ante el Tratado Libre Comercio de América del Norte y la apertura comercial de México, sobre todo en el Estado de Chihuahua, hay muchos cultivos que dejaron de ser rentables. Entonces, se ha tenido que orientar a cultivos perenes, más competitivos, como el algodón y la alfaga. En el 44, en México no existía un mercado de concesiones del agua. No era posible vender la concesión del agua. A partir del 92, entra de facto un mercado de concesiones. De acuerdo, hay una mayor demanda agrícola, empiezan a intercambiarse, a venderse las concesiones. Una persona tiene, vamos a decir, cinco hectáreas, la invade la zona urbana, vende muy bien su tierra y su concesión de agua la vende a otras personas para que puedan extraer el agua en otro lado. ¿Qué es lo que sucede ahora en 2020? Se acumulan varios factores. Hay una gran presión de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos a México, para que pague un adeudo pendiente. Los adeudos se dan por ciclo de cinco años. Cuando no se paga, cuando está por no pagarse el total de 2.200, digamos, casi 2.200 millones de metros cúbicos, que se vence el 24 de octubre, pues empieza a haber presión del gobierno de Trump, del gobernador, de Pompeo, de Greg Abbott, gobernador de Texas, del embajador Landau, para que México pague. Por otro lado, experimentamos en el estado de Chihuahua una sequía muy severa. A la fecha, las lluvias de 2020 han sido únicamente de 197 milímetros cúbicos. Luego, hay una información contradictoria y heterogénea con agua. La Comisión Nacional de Agua tiene una información. Los productores y manejadores de los distritos de riego tienen otra. Dicen que ya pagamos. La Comisión Internacional de Límites y Agua Sección México tiene otra. Entonces, no hay un acuerdo, no hay información no equívoca, una información unívoca, precisa y clara. Luego, desde marzo de este año, la Guardia Nacional se hace presente en las presas de Chihuahua y empieza a abrir con puertas de ellas para que se vaya el agua hacia los Estados Unidos. En el ámbito de nerviosismo por la sequía y dado que es la primera vez que se ve la presencia de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas en las presas, genera una gran inconformidad popular. Y además, no existe una instancia permanente de diálogo y toma de acuerdos entre el gobierno federal, que es a final de cuentas el verdadero administrador del agua, el gobierno del Estado como mediador y las organizaciones de productores. No hay una instancia permanente. Se dan diálogos y todos fracasan. Así, llegamos a lo siguiente. La sequía, la extracción de las presas del agua, la presencia de la Guardia Nacional en tres presas simbólicas para los productores y la coyuntura electoral, tanto en los Estados Unidos como en México, que va a ser en 2021, esto es un ingrediente muy fuerte, una serie de factores que ejercen mucha presión. Por otro lado, la información contradictoria, que no existencia de una instancia permanente y única de negociación y de diálogo, la intervención de actores partidistas, diputados, diputados federales, locales, alcaldes, sobre todo del Partido de Acción Nacional, tiene mayoría en la zona centro-sur de Chihuahua, y una dispersión en el liderazgo de los productores. Hay diez módulos de riego, cada módulo tiene su propia organización y su dirección, y no hay una unidad de acción entre los módulos. Hay mucha inconformidad, pero hay unos radicales, hay otros moderados, hay unos vociferantes, hay otros que se formen silenciosos, entonces no hay realmente una unidad de acción ni de postura entre los actores productivos, digamos. Todo esto, y además la presencia de infiltrados, yo estuve en los lugares de los hechos, y pude ver jóvenes sobre todo que parecían lúmpenes urbanos que no tenían nada que ver, nada que ver con el problema, los vi incendiando instalaciones de Conagua, incendiando camionetas de Conagua. Entonces se dan varios hechos de enfrentamiento, el primero en La Boquilla en el mes de marzo, el segundo se da en Ojinaga, en la frontera con los Estados Unidos en el mes de junio, ahí le queman camionetas al delegado del gobierno federal, el tercero se da en Rosales en la presa Francisco y Madero Las Vírgenes, donde la Guardia Nacional tiene que lanzar gases lacrimógenos y balas de goma a los productores en el mes de julio, y el último, después de eso viene el incendio de edificios de gobierno del Estado de la Conagua, y el más reciente es la toma de la presa más importante La Boquilla por parte de productores y población en general a principios de septiembre, expulsan a la Guardia Nacional de allá, expulsan, cierran totalmente las compuertas o casi totalmente las compuertas y como resultado al regreso de esta movilización es asesinado, aparentemente, no está comprobado todavía, es asesinado, es balaseada una pareja, un patrimonio, la mujer, Jessica Silva, fallece y el hombre es gravemente herido pero ya se recupera. Esto es hasta ahorita, todo esto genera la tormenta perfecta, la tormenta perfecta, hay una polarización fortísima, el gobierno del Estado que aparentemente estaba con el gobierno federal, ya lleva un mes en una confrontación abierta, el gobernador del Estado con el presidente de la República, no se ha podido sacar el agua ya porque además las presas, la que más tiene que es la boquilla está al 30% de su caudal, las otras andan abajo del 30%, no se ha, faltan todavía como 200 millones de metros cúbicos de pagar, hay insistencia del gobierno federal en abrir las presas, los productores no quieren abandonar la presa a la boquilla porque sienten que se va a abrir más las compuertas y no va a haber agua para pagar el próximo año y el presidente López Obrador está tomada la vía del ferrocarril en el centro sur del Estado desde hace un mes con graves pérdidas económicas para otras, para la producción de otras zonas entonces esto nos habla del grado de crispación de polarización de las cosas con motivo a lo que se ha dado en llamar la guerra del agua que es el gobierno federal es muy entendible es muy comprensible su postura porque ha habido una gran presión de Trump de Pompeo de Abbott del embajador norteamericano y el gobierno federal no se quiere arriesgar a que eso se convierta en un issue de la campaña de la última semana de la campaña de Trump que se le ocurra poner un impuesto o cerrar más la frontera en perjuicio de México a partir de que no paguemos el agua que debemos estos son los ingredientes coyunturales del problema pero ya me llevé todo el tiempo yo creo ¿no Gerardo? ¿no? ya llevas como 25 minutos maestro bueno pues porque luego está la problemática estructural que luego la puedo mandar por correo para no abusar de su amabilidad y de su tiempo la problemática estructural está en la sobreexplotación de las aguas superficiales y la sobreexplotación de las aguas profundas en el estado de Chihuahua la concentración en cultivos perenes como son el nogal el manzano y la alfalfa la concentración y la proliferación de lo que le llaman el huachicoleo el robo de agua tanto de las aguas superficiales como de las aguas profundas no sé si quieren que les ponga dos tres cuadros más o que les manden por correo el resto de la exposición que los ponga ¿no? sí que los ponga sí que ponga mire en el estado de Chihuahua más o menos tenemos 3 millones 205 mil 34 hectómetros cúbicos de agua subterránea se dedican el 83.9 a uso agrícola 19 13.7 al abastecimiento público 15 a la industria 0.9 a las termoeléctricas el agua superficial son es el 40% del agua concesionada 2.032 millones de hectómetros cúbicos perdón 2.094 millones de hectómetros cúbicos de la cual el 97% va a la agricultura 2.5 al abastecimiento público y porcentajes casi desdeñables a la industria y a las termoeléctricas en el agua superficial ahí la tienen el uso agrícola el agua superficial el 95.87% está concesionada para uso agrícola aquí tenemos este mapa nos muestra la sobre concesión en la cuenca del río Conchos y Bravo en el estado de Chihuahua todo lo marcado en rojo que viene siendo casi una tercera parte del estado los valles más ricos los valles más irrigados todos están absolutamente sobre concesionados por parte de Conagua para la extracción mejor dicho no extracción la conducción del agua superficial o sea el agua de las presas aquí tenemos los perfiles de los cultivos en el distrito de delicias los cultivos que producen más valor son el nogal y la alfalfa pero no los que tienen más superficie irrigada este es otro distrito el bajo río Conchos el río Florido el alto río Conchos las unidades de riego del estado son aquellas superficies que se riegan que están dispersas en todo el estado con agua de pozos con agua subterránea Chihuahua es el estado que tiene más es el segundo estado después de Michoacán que tiene una mayor superficie de agua de sembrada con agua que se irriga con agua de pozos son 455 mil hectáreas el 11.7 de esa superficie en el total del país ¿sí? el agua subterránea se utiliza en un 82 50% para el uso agrícola y para el público uso público urbano o sea para el suministro de las ciudades 13.70% así en general miren y lo marcado en rojo son los de los acuíferos que hay en el estado son 67 acuíferos todo lo marcado en rojo aquí teníamos cómo era en 2015 y cómo es en 2018 cambió un poco el criterio de consideración de la sobreexplotación de acuíferos aquí tenemos la distinción del agua aquí tenemos mande no todo la parte habitada del estado yo diría porque estas partes están menos habitadas por ser la sierra y por ser el desierto todos estos tienen una sobreexplotación algunos de una manera irreversible es agua subterránea de los 61 acuíferos 31 cuentan con disponibilidad y los 30 restantes presentan déficit miren aquí tenemos una lista de algunos de la mitad de los acuíferos prácticamente tenemos su capacidad de recarga en actómetros cúbicos anuales el volumen comprometido por el riego y cuántas veces el volumen comprometido excede a su capacidad de recarga miren el acuífero laguna de hormigas el volumen comprometido anual excede nueve veces a lo que recarga el acuífero y ahí nos vamos 6, 6, 5, 4 no me alcanzó la transparencia para poner unos 5 acuíferos más pero la mayor parte de los acuíferos extraen más agua de la que recargan anualmente digo hasta 10 veces más y hay que tener en cuenta que sobre todo los acuíferos del oriente del estado la zona desértica son acuíferos cuyas aguas están ahí desde hace 500 mil años y llegan los colonos menonitas que son quienes tienen el 60% de las concesiones y esa agua que tiene 500 mil años la sacan en 12 años y ya el acuífero es pura ya no queda nada bueno ya con esto terminaría bravo muy bien Víctor ya puedes dejar de compartir tu pantalla sí y este pues le pedimos a América si quiere iniciar la discusión con un comentario muy bien pues primero que nada muchas gracias al doctor Quintana muy buena presentación dando muchos antecedentes información para entender mejor cuál es la situación de Chihuahua y no más quiero volver a retomar esta reflexión de que el caso que ahorita estamos viendo con Chihuahua es algo que se ha cocinado muy lentamente a través del tiempo y que es característico de lo que está pasando en todo el noroeste en todo el norte árido de México entonces aquí yo quisiera resaltar las tres dimensiones más importantes que estamos viendo y que se están entrelazando para salir para sacar esta situación de control la primera pues es una política institucional que en este momento como bien señala el doctor Quintana estamos en una época preelectoral y el gobernador de Chihuahua es parte del grupo de gobernadores panistas que se ha planteado abiertamente en oposición al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador entonces ese es un antecedente político muy que genera muchos perjuicios sobre la situación general del agua en Chihuahua la otra cuestión a lo que me refiero con que sea histórica es que si uno consulta las notas periodísticas se da cuenta de que Chihuahua muchas veces ha estado en una situación de crisis hídrica como es característico de los estados del norte varias veces ha estado también en esta situación de conflicto incluso interétnico con los menonitas por el acaparamiento de agua pero es hasta este año con la sequía extrema que tiene Chihuahua con la situación preelectoral en México con la situación preelectoral en Estados Unidos porque también importa que se desata toda esta situación que ahorita ya está alcanzando dimensiones internacionales entonces en esa dimensión político institucional reside la primera contribución al problema la segunda es el asunto económico o sea comentábamos en la sesión pasada que muchas de las cosas que se producen se exportan a Estados Unidos principalmente pero también a otros países esa es la segunda condición que tienen estos territorios áridos del noroeste de México bueno del norte de México en general entonces en una situación de conflicto con Estados Unidos donde tengamos que renegociar el tratado que perdón la expresión pero Dios no lo quiera la verdad o sea no sé en qué situación iríamos a caer entonces México y Estados Unidos finalmente es una incomprensión de cómo funciona el sistema hídrico de esta zona del mundo porque remover concesiones haría que las productos agrícolas que son para un mercado internacional empiezan a encarecerse y eso pese sobre el consumidor estadounidense otra vez entonces es más complejo que solamente retirar o renegociar o aclarar ¿no? y finalmente una cuestión de ética ambiental siempre estamos pensando que el agua tiene que y que el ecosistema tiene que resolver nuestras ambiciones de desarrollo económico y la verdad hay muy pocos principios de economía ecológica detrás de estas concepciones de los recursos el solo hecho de que le llamemos recurso ya implica cierta filosofía en la forma en que estamos viendo el agua ¿no? en vez de verlo como un bien ambiental entonces Chihuahua es ahorita el caso extremo como bien plantea el doctor Quintana de todas estas dimensiones que vamos a ver que se van a empezar a unir en un contexto donde hay mucha globalización mucha polarización ideológica y económica y un proceso de cambio climático que van dando ¿no? eso en la cuestión de estas tres dimensiones y mi reflexión más general es la ética ambiental es lo que en todo caso tenemos que modificar de fondo o sea mientras sigamos dentro de este mismo sistema que concibe la ganancia económica de poder vender el agua en cualquier formato que tenga porque además pues México exporta muchos productos agropecuarios pero en términos netos es un importador de agua México o sea todo lo que entra a México trae cargas de agua virtual gigantescas nosotros no podríamos con nuestros propios recursos hídricos solventar ese nivel de producción y de consumo que tenemos entonces mientras sigamos dentro de un mismo marco de ética de ecología y fuera de la ecología económica o de la economía ecológica perdón creo que este tipo de problemas se van a seguir presentando y cada vez más van a involucrar cuencas binacionales Chihuahua es de donde sale el pago del río Bravo pero tenemos una colección grande de cuencas binacionales compartidas con Estados Unidos y compartidas también con los países de Sudamérica entonces son muy buenos elementos para empezar a pensar cuál es el futuro no sólo del agua de Chihuahua sino el agua de todo México y pues creo que no me quiero pasar mucho más no sé si ya cubrí los cinco minutos que tengo de cuota doctor Otero pero esas son las cosas que quiero destacar de esta situación y pues muchas gracias al doctor Quintana y gracias por permitirme dar cinco minutos de comentarios muy agradecidos muy agradecidos con Víctor Quintana con America Lutz Slay veo que Teresa Vázquez tiene la mano levantada quiero ver si alguien más quiere levantarla para ir anotando voy a permitir tres preguntas y luego le vamos a dar la palabra a Víctor bueno está Teresa luego Stephanie bueno y luego si alguien quiere levantar la mano pues nomás hágalo creo que en donde dice participantes ahí se puede levantar la mano David Barkin entonces adelante Teresa Vázquez sí muchas gracias por la presentación yo tenía una observación casi discursiva y otra pues una preocupación también que rebasa quiénes son los actores que están en esta controversia del agua por un lado cómo se utiliza verdad que dicen los campesinos y uno en pues en lo que conocemos los campesinos pues hay diferencias regionales muy grandes entre los campesinos del norte y los campesinos del sur verdad entonces aquí hay una diferencia yo quisiera que el doctor Quintana nos elaborara un poquito más porque estos no son campesinos para mí son grandes productores pero yo quisiera pues su punto de vista al respecto sí y también por otro lado pues me pareció muy interesante que mencionaran a la familia LeBarón porque entonces esta cuestión que pasó hace unos bueno hace tiempo con la masacre de la familia LeBarón como que fue una cuestión exclusivamente vinculada al crimen organizado y como que se eliminó que hay todo un conflicto de agua que envuelve a esta familia porque está sobreexplotando los recursos acuíferos sí entonces también como entra también esto tomando en cuenta bueno que ellos cuando se van a quejar van a quejarse del otro lado ¿verdad? sí pero no hay un contexto que tal vez usted nos podrá explicar un poquito más muchas gracias Teresa Stephanie Butler no sé si pronuncié bien tu apellido sí Butler en inglés y en suizo alemán pues buenas tardes soy una catedrática en la universidad de Arizona y pues tenía la pregunta que sobre pues el contexto pues ahora del cambio climático es que pues ese septiembre ha sido el mes más cálido de que hemos experimentado en el mundo ¿no? y la región donde estamos en el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste y norte de México está experimentando pues una sequía muy grave y también una alza de temperaturas combinado con menos precipitación entonces pues en ese contexto pues no sé si ha visto un cambio pues en las ideas de los agricultores de en términos de el padrón de cosechas digamos si están ahora pensando en por ejemplo sembrar menos alfalfa y si hay también un cambio de idea de los consumidores locales en términos del consumo de la carne de res y sus impactos para el medio ambiente muy bien sigue David Barkin micrófono no no tienes prendido el micrófono David si yo sé el detalle este que gusto que gusto a escuchar hacer asistiendo a esto y quiero a celebrar que Víctor haya terminado su presentación con una mención extraordinariamente breve de los menonitas Teresa Teresa lo volvió a traer a colación porque en gran medida y es una afirmación que yo te invito Víctor a responder a reaccionar en gran medida el problema que tú estás describiendo estás describiendo un problema de una absoluta renuncia por parte del Estado Nacional de su responsabilidad supuestamente en el 27 constitucional aún modificada de gestionar el agua que es propiedad de la nación ese es por un lado pero por el otro lado Víctor está describiendo un problema que estamos viendo en casi todos los distritos riego en una manera u otra y es una lucha de clases es una lucha de clases que toma el carácter de partidos políticos porque las clases se ponen etiquetas se ponen distintos tipos de logos pero en fin de cuentas es una lucha de clases Teresa entró un poco más claro diciendo LeBarón LeBarón representa un grupo de gente que han despojado de recursos de tierra de agua y de poder político en su región de una manera increíble entonces la situación que tú describes la situación hídrica los balances hidrológicos que tú describes son extraordinariamente importantes pero serían manejables si hubiera una autoridad que era capaz de traer a una mesa de negociación para una discusión perdón una decisión de cómo asignar estos recursos y de cómo sería la mejor forma de gestionar estos distritos riego pero no hay no hay la capacidad política pero más importante no hay la voluntad social de enfrentar la lucha de clases que es subyacente bueno no es subyacente ya está a flor de la sociedad en este momento ya costó la vida de Jessica y el papel yo lo veo hasta triste del guardia nacional de de tratar de que mantener orden o no sé qué porque con agua mismo la propia comisión no tiene una respuesta adecuada y el gobierno nuestro gobierno mexicano de una manera ciega centralista mal informada está diciendo vamos a cumplir con el tratado cosa que yo creo que probablemente es imposible literalmente es imposible hacer sin matar a cosechas y quizás a poblaciones bueno gracias David hay otras dos preguntas en el chat de Michael Tommy dice hablando de la deuda de agua de hoy habría que culparles a los Peña Nieto por no haber dirigido agua al norte hace algunos años y Gabriela Soto dice muchas gracias se está disculpando por ir pero si era una pregunta al final ah perdón este ah o sea que ha habido a ver es que no no veo muy bien no lo puedes leer tú misma Gabriela por favor ha habido sequías antes que se hacía cuando México no podía enviar pagar el agua como se resolvía se había tomado antes la presa que implica para los otros estados fronterizos esta acción de tomar la presa bueno entonces vamos a cerrar esta ronda de preguntas y vamos a dejar América está en la lista yo estoy en la lista para la siguiente si alguien más se quiere anotar levanten la mano y le vamos a dar a Víctor la oportunidad de responder varias lo hicieron muy puntualmente bueno comienzo por las preguntas de Teresa yo si ustedes se fijan y consta en la grabación yo nunca mencioné la palabra campesino yo dije productores los campesinos tradicionales así antropológicamente están casi en días de extinción en Chihuahua y no están en esta zona están en los llanos en los llanos del oeste noroeste del estado en esta zona son pequeños productores comerciales hay una tendencia a la concentración pero no es no es muy grande no es muy grande pues por eso tiene cierta base social la protesta si fueran unos cuantos productores no tendría base social la protesta no habría quien movilizar donde está más concentrada la bueno además hay una cosa cada productor tiene derecho a un millar de metros cúbicos por riego por hectárea por hectárea sea el cultivo que tenga si tiene nogales es un millar de metros cúbicos si tiene brócoli es un millar de metros cúbicos o sea es lo mismo y que límite de superficie tiene la que marca la ley de la reforma agraria entonces que es lo que ha pasado que algunos productores lo que les decía ahorita ya no quieren trabajar porque tienen dificultad con el mercado la zona urbana les alcanzó venden su derecho de agua entonces hay algunos que empiezan a acaparar sobre todo productores de cebolla productores de cebolla empiezan a acaparar concesiones a comprar concesiones y para no salirse de la ley de reforma agraria inscriben como propietario a su esposa a sus hijos a sus tíos a sus abuelos entonces este análisis hay que hacer segundo étnicamente yo creo que es muy importante precisar esto una cosa son los menonitas de origen del norte de Alemania y de Holanda que emigraron a México vía Canadá desde 1920 que son que son aproximadamente hay 100 mil en el estado que se han apoderado de todos los nuevos desarrollos sobre todo en la zona del desierto son los menonitas que concentran el 60% 60% del agua de pozos y otra cosa son los lebarón no son lo mismo los lebarón son un grupo disidente de los mormones de los mormones Stephanie ha de conocer mucho eso porque hay muchos mormones en Utah Idaho y Arizona de hecho los lebarones de México sobre todo de Sonora y Chihuahua que son se llama lebarón porque la mayoría se ha pedido lebarón porque ellos todavía se separaron de los mainstream mormones porque ellos siguen teniendo muchas esposas a ellos el profeta les dijo que podían seguir teniendo muchas esposas entonces son familias muy grandes se apellidan lebarón muchos de ellas no son tantos pero ellos no concentran tanta superficie como los menonitas son binacionales porque tienen las dos nacionalidades trabajan parte del tiempo en Arizona o en Utah y otra parte en Sonora y en Chihuahua y es una familia que si se ha enfrentado mucho con los campesinos del Barzón en el norte del estado y que si es muy posible que tengan vínculos con el crimen organizado los lebarón no los menonitas creo que es necesario hacer esta distinción y luego sobre las preguntas de Stephanie Stephanie este es el gran problema yo veo que no hay conciencia de sustentabilidad no hay conciencia de sustentabilidad y mucho menos de una dieta diferente como dice América México es el principal importador mundial de leche en polvo tenemos una dieta muy lactizada y no nos alcanza el hectareaje del país para producir la leche tenemos una dieta muy lactificada digamos y muy carnívora sobre todo acá en el norte del país sobre todo acá en el norte del país es una dieta muy carnívora entonces no hay la conciencia de esto de un cambio de cultivo se está promoviendo la vid por ejemplo se está promoviendo mucho la vid y pues ojalá tenga éxito pero no hay esta ¿en qué puede decir que ha habido avances? en lo que se llama la tecnificación del riego se ha cuestionado mucho el riego que se llama lavar la tierra láminas amplias y se ha insistido mucho en el riego por goteo sobre todo en los manzanos y en la nuez pero había un programa de gobierno federal de apoyar para la tecnificación del riego y ya no existe ya no existe ese programa de financiar para la tecnificación del riego ahora yo también tengo que decir lo siguiente lo señala David Barqui es necesario que el estado vuelva a tomar la rectoría del agua porque con ese doble discurso de los neoliberales se transfiere el agua a la administración de los usuarios y los usuarios pues ahí lo que rifa es la rentabilidad económica y el poder del más fuerte y el estado deja de intervenir y Conagua tuvo una mala intervención pero yo creo que hay una buena señal un primer resultado de este movimiento es que los mandos de segundo nivel de Conagua fueron cambiados hace 15 días todos ellos seis gentes de nivel de abajo de la directora general todos eran del antiguo régimen los anteriores y ya fueron cambiados entonces hay gente nueva que va por esta concepción no neoliberal del agua y del agua como un común realmente y yo tengo la impresión de que a partir de eso se le va a dar mucha importancia al reordenamiento desde el estado del asunto del agua porque conozco cuando menos a dos de las personas que llegaron ahí Elena Bones y Aarón Mastache y creo que va a cambiar va a cambiar esto y el estado mexicano puede ser que empiece a hacer acciones en primer lugar muy fuertes contra el robo del agua se llaman los popotes que extraen el agua del río o las sobreconcesiones de aguas subterráneas a ver había otra pregunta de Gabriela Soto ya se tuvo que ah bueno si había habido ocasiones de sequía lo que sucede es lo siguiente por eso son ciclos de cinco años porque casi no hay sequía que dure cinco años tan duros y si se queda un adeudo de un quinquenio se puede pagar el siguiente quinquenio lo que sucede es que ahora hubo un adeudo del quinquenio 34 y no puede haber un adeudo nuevo del quinquenio 35 ahora el concepto de quinquenios es muy especial tenemos 76 años de que inició el tratado y vamos en el quinquenio 35 ¿cómo es posible esto? porque un quinquenio se cumple cuando se paga los 2.800 los 2.100 millones de metros cubos y se pagan un año ese año comienza el siguiente quinquenio por eso está este concepto entonces hay cuestiones por todos los cambios que yo decía en el contexto que hace necesario pensar en una renegociación del tratado y cambiar algunos términos pero ahorita con Donald Trump que quiere hacerle trampa incluso en los norteamericanos con el voto por correo no confiamos en ninguna renegociación del tratado muy bien muchas gracias bueno tenemos a América Lutz Elizabeth Estrada y luego yo América hay que ser muy breves porque ya estamos a dos minutos de llegar a la hora muchas gracias con respecto a este tema que plantean del control del gobierno federal sobre los recursos hídricos del countryside hay dos libros de este de ay se me fue el nombre no importa ahorita me voy a acordar uno se llama el agua de la nación y otro se llama la decadencia del agua de la nación algunos de ustedes seguramente lo sabrán de conocer de aboy muchas gracias de Luisa Boites Luisa Boites exacto entonces él plantea en su primera obra la tesis es que el gobierno federal logró el control de las aguas de la nación ¿no? esa es como la idea general y explica los mecanismos con los cuales la controló la segunda obra trae la hipótesis donde el mismo se corrige y dice el gobierno federal en realidad nunca ha tenido el control de las aguas rurales y que son los pueblos los poderes locales los que en verdad han definido cuál va a ser el futuro de esas aguas broncas esas aguas locales digamos esas aguas de pueblo aguas pueblerinas incluso les llama él entonces doctor no sé usted en este contexto que estamos ahorita donde el cambio climático nos va a tumbar hacia finales de siglo hasta una tercera parte de nuestras precipitaciones acá en el noroeste ¿usted cree que la reacción esta violenta del gobierno federal sea como una especie de acto desesperado de recuperar las aguas que nunca en realidad ha podido controlar porque siempre han estado en manos de monopolios locales de de caciques básicamente locales pues y le digo porque eso pasa aquí en Sonora también no hemos tenido nosotros así fenómenos armados todavía pero no estábamos muy lejos de eso cuando Hermosillo le quitó a los yaquis a la tribu yaqui 30 millones de metros cúbicos de agua para traerlos a la capital no estábamos muy lejos o sea hubo mucho conflicto entonces no sé cuál sea su visión sobre cuál es el futuro del control federal sobre nuestras aguas del countryside ¿no? del lado digamos no metropolitano de México gracias muy bien gracias Elizabeth Estrada quien Víctor creo que no la conociste ella es de la confederación o de la central campesina cardenista en la laguna y ella fue la que inició el ciclo de pláticas sobre el agua buenas tardes y doctor lo felicito por su extraordinaria participación y yo le quiero preguntar este ¿cuáles son los responsables directos del robo del agua con hombres en Chihuahua y quiénes son los beneficiarios? porque yo para mí pues hay una mafia hídrica donde con agua tiene da el visto bueno para el robo del agua y los grandes empresarios o agroexportadores son los beneficiarios cuando menos aquí en la región lagunera con cinco familias entonces bueno ¿quiénes son los responsables? y de alguna manera yo sí coincido en lo que está planteando usted en el caso de Elena que es la subdirectora general un agente de la coordinadora de agua para todos que fue nombrada por el presidente de la república recientemente como subdirectora de concesiones bueno es un usted también ya mencionaba que la parte de la sobre explotación de los acuíferos es un elemento para que se dé toda esta situación de vulnerabilidad en la cuestión del agua y Elena Burst es la que estará o ya en funciones sobre las concesiones sobre las aguas subterráneas y que es es algo donde se puede de alguna manera ya empezar a detener en conjunto con la nueva ley de aguas que está ya en la cámara de diputados próxima a aprobar gracias bueno y yo una pregunta muy puntual que tal vez está relacionada con lo de las cinco familias sobre todo si son de la laguna y su nombre empieza con T de tricio este creo que mucha de la alfalfa que se produce en Chihuahua debe ser para consumo por parte de los ganaderos de la laguna es una pregunta no sé si así sea Víctor te toca ah bueno ahí tiene la mano levantada David pero eso será pues para la siguiente semana porque ya se nos fue el tiempo maestro a darle chance a a Horacio también a Horacio también bueno vamos a ver si dale Víctor bueno primero yo pienso que si no fue una acción desesperada cuando menos fue un manazo en el escritorio lo del gobierno federal y que en todo caso creo que políticamente no se operó de la mejor manera sinceramente creo que no se operó de la mejor manera llevar a la guardia nacional ahí pues la gente dice y lo lleven a la sierra donde están haciendo tal la clandestina a los pueblos indígenas los narcos para que lo traen aquí a la presa entonces creo que no fue la mejor manera pero definitivamente yo veo en gobierno federal ahora con los cambios en Conagua una intención de decir espérense el agua no es nuestra nada que el agua es nuestra el agua es de la nación de acuerdo al artículo 27 constitucional y vamos a a reordenar todo esto esto me parece muy bien ahora lo que dice Elizabeth bueno no tengo todos los nombres no los tengo tenemos eh ¿quiénes son los principales acaparadores de Alagua en Chihuahua en el en la cuenca del Conchos pero sobre todo de las aguas subterráneas son los nogaleros ¿sí? y los nogaleros de Jiménez están muy relacionados con hay mucha gente de la laguna hay algunos vascos de apellidos vasco vascos que están trabajando en Jiménez entonces están relacionados con tu zona Elizabeth son los principales puede ser que haya dos exgobernadores en el cuenca del del alto río Conchos 12 exgobernadores eso es una investigación que está haciendo con agua o seguramente tiene los datos ya de de todo esto y los nogaleros también son los principales responsables del agua chicoleo en el curso de del del río Conchos rumbo a los Estados Unidos son los los nogaleros ahora hay ha habido una colusión de Conagua o sea Conagua no en vano cinco cuatro subdirectores fueron despidieron la renuncia estaban totalmente coludidos con toda esta estructura corrupta y no solamente en el agua superficial sino en el agua subterránea hay muchas concesiones piratas que le llaman pero toleradas por Conagua y además hay que poner otra agencia paraestatal metida en esto la Comisión Federal de Electricidad de nada te sirve abrir un pozo si no te conecta la Comisión Federal de Electricidad entonces ahí hay una sociedad para el crimen de dos agencias de gobierno Conagua y la Comisión Federal de Electricidad no sé indudablemente buena parte de la alfalfa que se va así que sale de Chihuahua Gerardo va hacia Lala porque ahí ya sobre explotaron el agua en la laguna y ahora estamos sobre explotando nosotros y eso nos lleva a la pregunta de Estefano estamos sobre lactificando nuestra dieta mejor y Lala es una ya una pequeña transnacional mexicana que es responsable de parte de esto bueno terminamos rápidamente con bueno preguntas por parte de Horacio y David en ese orden pues tu querás y me ha hablado hoy yo solamente la pregunta qué tanto puede ser una alternativa un mejor manejo del agua es decir hay posibilidad de un manejo que aproveche que racionalice y que haga más eficiente el uso del agua y que contribuya de alguna manera que pueda contribuir hipotéticamente ya sé que no lo hay pero que pudiese a través de la acción estatal de emitir leyes y todo eso para para que pues no haya para que se pierda menos agua qué sé yo no conozco para nada el tema del agua pero si eso es una alternativa definitivamente vamos a dejar a David que plantea su pregunta bien puntual sabes que no soy nunca puntual este no yo creo que lo que Víctor está planteando y lo que apunta Horacio en su pregunta en este momento es que la situación no es no se puede resolver sin cambiar la estructura de producción agrícola o agua agroganadera en la zona y es absurdo que están produciendo alfalfa en esta zona sobre todo para exportarla al alala este y habrá que cambiar inclusive la la estructura de la producción de los nogales pero más aún es absurdo que están produciendo algodón transgénico en esta zona cuando México es sitio de origen del algodón y se puede producir en 10 estados de la república ese es mi próximo proyecto de conocido este se puede estar produciendo algo de los 43 colores de algodón que hay en el sur del país sí muy bien y Teresa Vázquez pregunta sobre el papel de los indígenas y el agua que si se puede hablar algo sobre eso claro que el agua por lo que vi está como 66% concentrado alrededor de delicias buena parte concentrada en todo el centro sur del estado la cuenca del concho bueno papel de los indígenas miren voy a poner un ejemplo la nación yaqui tiene agua ya poquito antes de la desembocadura del río yaqui en el pacífico tiene el agua la nación yaqui y es de los pueblos indios con mejor índice de desarrollo humano en el país la nación tarahumara está donde nace el río yaqui pero nomás de pasar el agua y tiene uno de los índices más bajos de desarrollo humano del país eso lo dice todo los indígenas de chihuahua están en la zona donde nace el agua y trabajan temporalmente en la zona donde se aprovecha el agua ellos son jornaleros agrícolas en los valles irrigados entonces es un absurdo ahora ciertamente no se puede aprovechar el agua donde están ellos porque son tierras altas escarpadas muy pedregosas yo digo que la sierra de chihuahua es un desierto con pinos por el tipo de suelo que hay entonces este pero si se pueden hacer obras de retención del agua del cultivo del bosque de curvas de nivel que no se han hecho porque hay que pagarles a los indígenas sierra arriba todo el servicio ambiental que dan a la gente de Sierra Abra muy bien pues si ya no hay más preguntas ya estamos muy rebasados del tiempo les agradezco mucho a todos de momento no tenemos una agenda para las siguientes semanas aunque se han discutido algunas opciones pero ya les comunicaré que es lo que sigue si algo sigue muchas gracias Víctor muchas gracias América gracias a todos por su asistencia muy interesante excelente gracias a todos ustedes yo me quedo un ratito por si alguien quiere comentar el rumbo que tomar vamos a quedar unos días gracias hasta luego gracias hasta luego muy buenas noches buenas noches buenas noches oye Gerardo este yo supongo Kirsten tú ya le escribiste a Hallie no estaba yo quería preguntar eso ya me oye si si ok ya se confirma esto ya se fue América pero porque porque según recuerdo pero tengo que checarlo con ella también trabajó sobre agua en los últimos años pero en la ciudad de México o sea sería el problema urbano que no nos corre bueno no nos toca en nuestro grupo pero podía ser también interesante y lo que ahorita estoy pensando si valdría la pena seguir un poco con el tema agua y revisar la ley la propuesta de ley de aguas o sea yo soy un ignorante al tema entonces me parecería interesante también algo que a mí me gustaría que alguien aclare es cuál es la relación o sea y está relacionado con lo que dices del agua de la Ciudad de México este qué tanto peso hubo en la decisión de López Obrador de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en función de que se iba a secar un un lago subterráneo o algo así en la Ciudad de México yo no sé eso me lo dijo alguna vez Héctor Díaz Polanco de que hubiera sido un desastre ecológico pero no ha habido suficiente comunicación sobre eso mira en este momento la 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 cancelación del aeropuerto fue multifactorial y fue una enorme victoria hay que entenderlo una victoria para los pueblos de 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 Atenco hay que entender que fue una victoria política muy muy importante y hay que ver que está siguiendo una lucha muy muy importante los pueblos de Atenco han programado en este momento una serie de 10 semanas de webinarios sobre el manejo de la cuenca del bueno no la bueno si la subcuenca del lago de Texcoco porque López Obrador nombró uno de los arquitectos que estaba encargado del del nuevo aeropuerto ahora está encargado de un proyecto para construir un parque ecológico de recuperación del lago de Texcoco que es realmente un proyecto escondido o disfrazado para salvar los valores inmobiliarios del grupo de Peña Nieto y es es increíble y los webinarios que se está dando por organizados por los pueblos alrededor del lago de Texcoco alrededor de Atenco son realmente un ejemplo de gran capacidad académica y política la combinación y hay que entender que está mucho en en juego aquí y tiene mucho que ver a la vez con el cambio en las directivas de Conagua como dijo quién fue que Víctor Víctor o tal vez sí creo que Víctor fue el que lo mencionó bueno Elizabeth Estrada sí porque la llegada de Elena Burns a la jefa de administración de Conagua es un es una victoria increíble porque a lo mejor Gerardo tú no tienes idea quién es Elena Burns pero es de Sonora o no 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 ella es la esposa de Pedro Moctezuma si no bueno sí pero Gerardo ni siquiera no 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 estoy de un movimiento social del agua muy importante aquí en Tlalmanalco en la periferia hemos estado batallando para crear la nueva ley general del agua desde 2013 y Elena Burns ha sido el motor humano una máquina increíble junto con Pedro su esposo pero Pedro tuvo desgraciadamente un infarto cerebral que ha limitado sus capacidades pero no tanto porque y Pedro tiene mucho prestigio en la UAM que es muy importante y no es de poca relevancia que su hermano es secretario de educación por bueno o por malo pero entonces este pero lo que Víctor está Víctor Quintana está hablando aquí es extraordinariamente importante porque va a haber la pregunta es cómo va a haber y qué tan rápido una intervención en Conagua para cambiar toda la situación política de gestión del agua en Chihuahua oye esta persona es a nivel de Chihuahua nada más o a nivel de Conagua No Elena Burns es ya la subsecretaria o la subdirectora de administración de Conagua Ah ok Sí pues eso está muy importante porque yo lo que veía es que aún si lograran encaminar a la producción campesina por la vía agroecológica idealmente pues qué se va a hacer con toda la agricultura industrial mexicana no te preocupes no gastas no gastas como es no gastas lágrimas por los por los lebarón y los otros nogaderos no 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 digo yo o sea que México distaría mucho de un modelo sustentable si no se cambia de raíz toda la agricultura capitalista no se debe de producir vacas en la laguna así para empezarlo bueno yo creo que un buen comienzo con eso es terminar con el glifosato y los omgs bueno eso ya se logró no no vale a ser que como Víctor Manuel Toledo la mandan a Elena a la guerra sin fusil eso es típico de López Obrador sin fusil y sin dinero porque esta es una cosa absolutamente increíble de nuevo no tienen con que operar ninguna secretaría tiene ni pueden llenar tanque de un carro si por cierto que sería muy bueno invitar a Víctor Toledo si pero no va a querer hablar como no va a querer hablar Víctor ni soñando no si está hablando mucho pero este dio tres seminarios esta semana para darte una idea él él no iría a un grupo de 14 personas éramos 20 hoy así que pero 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 si quieres él viene a la UAM el 24 de de noviembre a la UAM Xochimilco